Hola que tal amigos, iniciando una nueva semana, aquí estamos con Famarazzi de la Prensa Gráfica, la cápsula de espectáculos donde usted se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos. Ahora en el día lunes, como les dije, vamos a ver a los famosos nacionales que han hecho en los últimos días, semanas, horas, minutos, segundos, así que comencemos. Iniciamos con Verónica Guerrero que puso a sus seguidores a adivinar quién era ella en esta tierna fotografía cuando estaba pequeña. ¿Ya la encontró? Si no, le vamos a decir que es la primera de derecha a izquierda. Acá desempolvando los álbumes escribió la presentadora. Yulisa Ventura sigue provocando suspiros en sus seguidores y es que con sus trajes con transparencias deja poco a la imaginación. Yulisa como vemos le encanta el encaje y lo utiliza en sus trajes cada vez que puede. Fuera de la producción televisiva y tal cual en un domingo, Larisa Vega subió esta fotografía de ella sin una gota de maquillaje. La verdad que dejó sorprendidos a muchos de sus fanáticos con su belleza al natural y pues los piropos no se hicieron esperar para la guapa presentadora. Gerardo Parker fue otro que al parecer desempolvó del baúl de los recuerdos las fotografías antiguas. Y aquí nos compartió esta faceta muy joven de él cuando era presentador de un programa de concursos. La verdad que no le han pasado los años a Gerardo. La cantante Sharon Salazar demuestra que es fiel heredera del talento de su madre, la famosa Carmina Reina del Ritmo. Pues acá la vemos en su salsa cantando con la sonora maya y luciendo obviamente espectacular. Y la noticia del fin de semana es que se nos casa el presentador de Canal 21, Baltasar Verdugo. En sus redes sociales dio a conocer la noticia de este próximo enlace con la empresaria y bloguera de moda Daniela Salazar. Entre lo que vimos fue este impresionante anillo de la marca Cartier que le entregó. Pues como sabemos Balta ha estado en los medios por bastante tiempo y Daniela ha estado también ayudando en el negocio familiar que es un famoso restaurante de carnes. Así que tendremos bodas señores. Bueno desde acá mandamos una felicitación a Balta y a su prometida. Vamos a estar siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta boda. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Rufians en cualquiera de sus cuatro sucursales. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también en Multiplaza. Es la única barbería que yo le recomiendo para que usted tenga un estilo mire genial. Hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!